Música Walker, cosmética para autos Momento de contarles a ustedes que dice el Servicio Meteorológico Nacional Para las próximas horas arrancamos un lunes fresquito Con muy buena temperatura y muy buen sol en la ciudad de Ualuaychú Y si vemos lo que dice la pantalla, así se va a presentar durante toda la semana Algo nublado se espera para el día de mañana Temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 29 Lo mismo para el día miércoles, pero la temperatura se espera que esté en 17 de mínima Máxima de 30 con muy buen clima El jueves también parcialmente nublado durante toda la jornada 20 grados la mínima, 33 la máxima Ahí empieza a elevarse un poquito y ya dejamos atrás las temperaturas bajas Que nos vienen acompañando en la ciudad de Ualuaychú Como siempre decimos, es una probabilidad porque esto se puede modificar en las próximas horas